En los últimos 20 años la policía chilena se ganó una reputación favorable. A pesar del oscuro pasado del régimen militar, los chilenos la conocían como «la policía menos corrupta de América Latina». Pero ahora esto puede cambiar con un escándalo de corrupción que sacude al país. Te lo explicamos. Gracias por ver el video.